Bien, en este segmento de los ejercicios de hojas de cálculo vamos a aprender lo que son los condicionales, ¿vale? Un condicional dentro de programación o dentro de informática es un evento que te permite discernir entre una decisión u otra dependiendo de un parámetro que le pases. Entonces, básicamente es que decida el programa un resultado u otro en función de unas condiciones, ¿vale? Se parece mucho a un contenido que también se ve en programación, que son los condicionales. Si el personaje tiene un objeto ocurre una cosa, si no pasa otra. Vamos a verlo con estos seis ejercicios. Para el primero nos piden inventarnos unas notas de una serie de alumnos. Y vamos a calcular también su promedio, que eso ya se vio en anteriores ejercicios. Me sigo inventando notas aleatoriamente. Y ahora vamos a ver, para calcular el promedio, ya vimos que era con la fórmula promedio, aquí nos la marca, la seleccionamos y seleccionamos el rango de celdas que creemos que nos haga el promedio. Ahora, arrastramos esa fórmula y yo para verlo mejor, pues voy a disminuir decimales. No tantos, obviamente. Y voy a trucar... no, así está bien, ¿vale? Bien, vamos a ver qué nos hace ese condicional. El condicional, en hojas de cálculo, se hace con la función SI. Y nos dice, primero, la celda, en la cual queremos establecer la condición. Pues esta, ¿vale? Si esta celda, la celda E2, es mayor o igual que 4, se considera que aprueba y si no, repite. Vale, es una condición que nos pone el problema. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vale, vamos a ver qué dice esto. La condición, que la celda del lado sea mayor o igual que 4. ¿Qué pasa si es verdadero? Lo que tengo aquí entre el punto y coma y el otro punto y coma. Que me ponga aprueba. Y si no, lo que es falso, repite. Vale, pues le doy a Enter. Y aprueba, correcto. La nota es mayor que 4. Y ahora, pues, bajo la fórmula. Y, pues, exacto. Esta es menor que 4, repite. Esta es mayor, aprueba. ¿Vale? No es muy difícil. Pues para la función mayor y menor, lo que vamos a hacer era la función max. de un rango de celdas, en este caso, las notas promedio. Y en el otro era la función min de un rango de celdas. Vale, la nota mínima. Son funciones más que conocidas y ya las hemos trabajado en anteriores ocasiones. Así que no me voy a parar el tiempo en, bueno, en explicarlas. Pero, bueno, son muy cómodas de hacer y de realizar. Tampoco me voy a parar mucho con el formato, pero, bueno. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Condicionales. Recordamos la sintaxis de condicional. Si, abre paréntesis, primero la condición, que una celda se cumpla cierta condición. En este caso, ser mayor o igual que 4. Luego, lo que pasa si es verdadero. Y luego, lo que pasa si es falso. Vamos a probarlo con otro ejercicio. En este caso, el ejercicio 29 nos plantea una agencia de viajes que tiene una serie de empleados que trabajan en dos sectores. Y que ganan mayor o menor comisión según trabajen en uno o en otro sector. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Vale. Si, el condicional, esta celda es igual a int, de internacional, lo que hace es multiplicar las ventas por... Multiplicar esta celda por esta fijada. ¿Vale? Y si no, lo que tiene que hacer es multiplicar esta celda. Joder, multiplicar. Multiply. Esta celda. Y esta. ¿Por qué fijo y cierro los paréntesis. ¿Por qué fijo esta celda? Bueno, están combinadas, ¿vale? Es esta también. ¿Por qué las fijo? Porque cuando arrastre, no quiero que me lleve el... No quiero que arrastre el valor. Porque cuando arrastre de la primera a la segunda, ¿vale? De esta a esta. Arrastraría también la referencia del 5 al 3. Y del 3 al comisión, ¿no? Entonces ya lo calcularía mal. Vamos a darle a Enter a ver si lo he hecho bien. Correcto. Pues ya está. Esa es la comisión. Y esas son las sucesivas comisiones. ¿Por qué he usado la función Multiply? Bueno, pues porque mi teclado, la tecla de asterisco, no funciona. Pero en vuestro teclado, si no es tan viejo como el mío, pues podréis utilizar el teclado, la tecla de asterisco, para multiplicar. ¿Vale? Repaso lo que hemos hecho. Primero, comisión, si la celda B, la celda de la columna B, la celda correspondiente, ¿veis que va bajando? B9, B10, B11. Si esa celda es igual a Int, me multiplicas por la de sector internacional. ¿El qué? Las ventas. Y si no, pues me multiplicas por el otro. Y así saca la comisión. ¿Vale? Entonces, totales por la suma. Suma de, casi no es C4, es C7. Me llevo esto para un lado. Y ya tengo también la suma de las comisiones. Perfecto. Vamos a repasar también otras fórmulas que hemos utilizado. La cantidad de empleados. Eso se hace con la función Contar. Contar, ah, perdón. ¿Vale? Nos cuenta los caracteres que hay, nos cuenta las celdas con valor, las celdas con contenido. Ahí las tenemos, 8 empleados. Muy bien. Cantidad de empleados del sector internacional. Pues eso es un Contar.sí. En este intervalo se cumple la condición Int. Cuatro empleados. Y en el sector nacional, pues, muy parecido al anterior. Es igual a Contar.sí. Abro paréntesis. En este intervalo, ¿cuántos pone Nacional o NAC en este caso? Cuatro también. ¿Vale? Cuatro, cuatro, ocho. Eso es que está bien. Perfecto. Entonces, el promedio de las ventas. Promedio. Voy a hacerlo directamente. Promedio. ¿De qué rango de celdas? Pues este. Y ya está. ¿Vale? El promedio de las ventas. Ya lo he hecho anteriormente. Justamente en el ejercicio anterior. Mayor comisión obtenida. La función Max. Que ya hemos utilizado muchas veces. Pero ahora la aplico a las comisiones. De D7 a D14. Y ahí me saca la mayor comisión. Y la menor. Pues será la función mínima. O min. Del conjunto de comisiones. ¿Vale? Al rango. Y ya está. No tiene mucho más. Es simplemente esto. ¿Vale? Sobre todo lo de contar. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Aquí lo importante es el condicional. ¿Vale? Y en este caso lo importante era. Dejar fijas. Las celdas por las cuales multiplico. Para hacer la comisión. ¿Vale? Seguimos para el 30. En este caso. Es muy parecido al anterior. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Nos pide. El precio de venta. Con. Un recargo. Con un descuento. En función de lo que ponga en la columna C. Muy bien. Pues vamos a hacerlo. En función de la columna C. Entonces. Si. Esta celda. Es igual. A. Tarjeta. ¿Vale? Lo que hago es multiplicar. Bueno. Lo que me tiene que salir en la celda. Es. El precio. Más. El. El. Bueno. Es. Sí. Exacto. Es más. ¿Vale? El producto. Del precio. Por el porcentaje. Y el porcentaje. Fijado. Porque es un. Es una referencia. ¿Vale? Bien. Y si no. Lo que me tiene que salir. Ahora veremos por qué. Es el precio. Más. Perdón. Menos. El producto. Del precio. Por el porcentaje. Por el porcentaje. Fijado. Cierro el paréntesis de la multiplicación. Y cierro el paréntesis del condicional. ¿Qué he hecho? Vale. Voy a ver. La condición. Si C4 es igual a tarjeta. Me haces una cosa. ¿Qué tienes que hacer? Pues B4. ¿Vale? El precio de la lista. Más. El tanto por cien. También lo hemos calculado antes. ¿Vale? Con lo del. Con lo de la comisión. Bien. Si no. Lo que tiene que hacer. Es decir. Si no es igual a tarjeta. Solamente puede ser igual a contado. Así que lo que tiene que hacer es. Multiply. O sea. Multiplicar. Perdón. Restar. ¿Vale? Restar. El producto. La multiplicación. El multiply. Del precio. Por el descuento. En este caso. ¿Vale? Si pulsamos enter. Ese es el precio. ¿No? Un incremento del 10%. El 10% de 55. Como se suma. Porque pone tarjeta. Pues 55. ¿Vale? Arrastramos. Y nos funciona en todas las celdas. ¿Por qué? Porque hemos dejado fijas. Las referencias de los descuentos. ¿Vale? Hasta aquí los condicionales funcionan bastante bien. Vamos a ver qué pasa si dentro de un condicional ponemos otro. ¿Vale? Porque aquí hemos puesto solamente tarjeta contado. Pero es que ¿y si además pusiera otra condición? Bueno. Eso lo veremos en el ejercicio 34. Vamos a empezarlo en el 31. ¿Vale? Dos grupos de equipos. El grupo 1 y el grupo 2. Se enfrentan entre sí. Y marcan en un encuentro. Tantos goles. Queremos saber quién gana viendo estas cosas. Pero es que pueden ganar. Perdón. Queremos saber cómo ha quedado el equipo A. El equipo del grupo A. Mejor dicho. ¿Vale? Del grupo 1. Del grupo 1. ¿Vale? Pues puede haber ganado, empatado o perdido. En función de los goles de unos y otros. Vamos a ver primero la condición para que gane. Y luego, si no se cumple esa condición, lo que va a pasar es que o pierda o que empate. Vamos a ver eso como lo traducimos a los condicionales. Es igual, si esta es mayor que esta, quiere decir que ganan, ¿no? Victoria. Victoria. Si no, puede ser que ganen o que pierdan. Voy a cerrar el paréntesis antes que nada, para no perderme. ¿Vale? Aquí va la condición falsa. Lo falso. Fal. Falso. ¿Vale? Aquí va lo que es falso. Vale. ¿Qué pasa si no se cumple esta condición? Por lo que hemos dicho, que puede ser que haya perdido o que haya empatado. Pues, entonces, voy a poner eso. Otro condicional. Si, abro paréntesis, esta celda es menor que esta celda, lo que quiere decir es que han perdido. Derrota. ¿Correcto? Sí. O sea, no tiene otra. Entonces, si en uno evalúa la victoria y en otro evalúa la derrota, lo otro que puede quedar, si uno es falso, me va a llevar a la derrota, y si la derrota también es falsa, o sea, y si no se cumple la condición de derrota, lo que quiere decir es que sí o sí han empatado. Repasamos esto antes de llevarnos la fórmula. Si esta celda es mayor que esta, es una victoria para el equipo. Si no, si es falso, no se cumple esta condición, pues pueden pasar más cosas. Que pierda o que empate. Pues le mete un condicional en este falso. Si la celda es menor que la otra, quiere decir que pierde. Y si tampoco se cumple esa condición, pues ya no queda otra más que empaten. Derrota. Vamos a llevarnos la fórmula. Y, pues efectivamente, funciona. ¿Vale? ¿Qué pasa si cambia aquí un numerito? Pues vamos a ponerle un 1. Derrota. Funciona nuestra fórmula. ¿Recuerda lo que hemos hecho? Primer condicional para la victoria. Si se cumple, pues pondrá victoria. Si no se cumple, pondrá lo que es falso. ¿Y qué es falso? Pues lo que no es victoria. ¿Qué no es victoria? Derrota o empate. ¿Cómo metemos esa nueva condición? Pues dentro del falso, metemos un nuevo condicional. Estos se llaman condicionales anidados. ¿Vale? Y lo que he hecho de poner el paréntesis antes de ponerlas, el segundo condicional, es un truco para no perderte. Obviamente. Para el ejercicio 32 nos pide que el valor sea un concurso de perros. Y dependiendo de la posición en la que han quedado, el valor del perro, o lo de la raza, aumenta en mayor o en menor medida. Si han quedado primeros, pues es el doble. Si han quedado segundos o terceros, es la mitad más. Y si han quedado cuartos o quintos, es un cuarto más. ¿Vale? Entonces, antes que nada voy a buscar el asterisco. Asterisco. Voy a copiarlo en el portapapeles. Y así, cuando quiero hacer una multiplicación, solamente tengo que pegarlo. ¿Vale? Es un truco por si alguna vez nos funciona una tecla, como en este caso a mí. ¿Vale? Bien. Voy a calcular. Bueno, voy a poner condicionales. ¿Vale? En este caso van a haber cinco categorías. Entonces, voy a tener que usar cuatro condicionales. Ahora veréis por qué. Bueno, antes eran tres y he usado dos. Parece que la regla de tres funciona. Si En esta celda es uno, me vas a hacer el valor por dos. Si no, cierro paréntesis antes que nada. Ahora, vale, pues ahora un truco que también nos puede venir muy bien es copiar el condicional. Control-C. E ir pegándolo en el falso. Control-V. Pero le voy a ir cambiando sucesivamente los valores. Si es dos, quiero que lo multipliques por 1,5. El 50% más, ¿no? Vale. Pues voy a aprovechar que tengo ya esta operación. Y la pego en el falso. Si es tres, por 1,5. Si es cuatro, por 1,25. Y como solamente puede ser otra vez cinco, pues el C3 por... El C3... Jorín. Cuesta, ¿eh? Control-C. Muy bien. Y ya está. ¿Vale? Cuatro paréntesis porque tenemos cuatro condicionales anidados entre sí. ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho, Luis? ¿Por qué multiplicas por dos y no por el tanto por ciento? Bueno. Si multiplicamos por dos, el valor es como si le sumaras otra vez su mismo valor. Es decir, que incremente un 100%. Cuando incrementa un 50%, es como si multiplicaras por 1,5. Que se ve en estos dos casos. Y por 1,25, pues si se le suma un cuarto más. ¿Vale? Es matemáticas, no es informática. Lo que sí que es informática es ver lo que hemos hecho. Primera condición, que sea igual a 1. Pues el resultado por 2. ¿Qué no es igual a 1? Pues todo esto. ¿Vale? Pues dentro de todo eso, voy a seguir comprobando. ¿Que sea igual a 2? Pues si es igual a 2, esta condición. Si no es igual a 2, estas otras condiciones. Venga, pues sigo comprobando. Dentro de ese falso, ¿qué es igual a 3? Pues hace esto. ¿Que no es igual a 3? Pues esta condición. Venga, dentro de esa condición, compruebo que sea igual a 4. Y hace esto. ¿Que no es igual a 4? Pues ya no le queda de otra manera más que ser igual a 5. Porque vas metiéndote uno dentro de otro. ¿No? Entonces, si le doy a Enter, y todo ha funcionado. Perfecto. Arrastro a la fórmula, y ya lo tengo. ¿Vale? Ya podéis comprobarlo con la calculadora, si os hace falta. Pero, es así. ¿Vale? Siguiente, y ya por último, vamos a ver eso que habíamos comentado antes de, antes solamente había 2 y descartaba 1, ¿no? El que era falso era el otro. Pero ahora hay 3. Bien. Bueno, pues yo voy a ser muy práctico, voy a coger la fórmula de antes y la voy a modificar. ¿Vale? Bueno, primero la voy a copiar, obviamente. Voy a pegar la fórmula de antes y la voy a pegar aquí. ¿Vale? En este caso nos dice que si es con tarjeta de crédito, se le suma un 10%, y si no es con tarjeta de crédito, puede ser con tarjeta de débito, que entonces se le resta un 5%. Si no es ninguno de esos dos casos, que es pagar al contado, se deja igual el precio. Bien. Pues voy a hacer eso. Bueno, voy a ver lo que tengo. Si es igual a tarjeta, multiplícame. Perfecto. Si no es igual, bueno, súmame. Si no es igual, resta. No. Yo aquí voy a meter otro condicional. ¿Vale? ¿De qué manera? Pues si, abro paréntesis, y lo cierro para no confundirme ya. ¿Vale? Si, en esta celda. Si, en esta celda. Uy. Ah, vale. Porque interpreta que ya tiene una celda seleccionada. Estoy B4. ¿Vale? Si la celda era C4 es igual a débito, ¿qué ocurrirá? La resta. ¿Qué ocurrirá si no? Pues que sea el mismo, B4. ¿Vale? Vais a ver qué es lo que tengo, si no me he equivocado. Es cierto, ¿vale? Si C4 es igual a tarjeta, súmame. Si es falso, pues puede ser de débito o al contado. ¿Vale? Pues compruebo. Pues compruebo. ¿C4 es débito? Sí. Pues multiplicarle el otro. ¿Vale? Restarle el otro porcentaje. Y si no, pues B4. ¿Vale? Que se quede igual. Le doy a Enter. No me he confundido. Y bajo para comprobar que efectivamente los contados se quedan iguales. Los débitos se le resta un 5% y las tarjetas se le suma un 10%. ¿Vale? Podéis volver a ver el vídeo las veces que necesitéis para hacer los ejercicios o solucionar vuestros problemas de hojas de cálculo en cualquier momento. Si tenéis alguna duda, volver a consultar el vídeo.